Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Continuamos en esta labor por reconocer a hombres y mujeres que se han destacado por su liderazgo y son ejemplo para la sociedad colombiana en la construcción del escenario post-conflicto. Hoy está con nosotros uno de los líderes más importantes en la esfera del crédito y la cooperación internacional con fines de desarrollo del país. Es una persona que ha estado trabajando en varios cargos ascendientes dentro del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y fue uno de los directores más sobresalientes de proyectos especiales del Ministerio de Defensa, subdirector de financiamiento de organismos multilaterales del Ministerio de Hacienda y asesor del director de crédito público de la misma cartera. En la actualidad es el presidente de una de las fundaciones sociales más importantes de nuestro país, la Fundación Plan, que trabaja en la defensa de los derechos de niños y niñas colombianos. Los invito entonces a conocer el perfil de nuestro invitado. Alejandro Gamboa Castilla. Nació en Bogotá. Es el menor de tres hermanos y el hijo consentido de la familia. Su padre, Álvaro, es un ingeniero que participó en las obras más importantes de su época. Y su madre, Amparo, una mujer que desde hace varios años lidera una fundación que trabaja por los derechos de las niñas. Se formó en el Colegio Gimnasio Moderno y años más tarde se graduó de economista de la Universidad de los Andes. Quienes han estado cerca de él durante su vida lo describen como un hombre aventurero y de firme convicción a la hora de alcanzar objetivos. Hace siete años, se casó con Camila Pérez, con quien fue amigo desde su infancia. Junto a ella, ha construido un sólido hogar al lado de sus hijos Violeta y Emiliano. De su trayectoria profesional, se destaca su desempeño como alto consejero del director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y su labor en el sector público, en donde lideró varios proyectos en el Ministerio de Defensa Nacional, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Actualmente, es el presidente de la Fundación Plan en Colombia, organización a la que le ha brindado toda su experiencia y calidad humana, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la niñez colombiana. Por su trayectoria, su gran capacidad de liderazgo y el trabajo constante, la UNAD reconoce a Alejandro Gamboa Castilla como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra Mención de Honor por la Educación y Desarrollo de Colombia en la era posconflicto. Doctor Alejandro Gamboa Castilla, bienvenido a nuestro programa UNAD Educación y Desarrollo Mención de Honor. Nos alegra muchísimo que esté con nosotros hoy. Muchas gracias por tenerme acá, por esta muy amable invitación y encantado de tener esta charla. Bueno, usted es un líder que indudablemente ha marcado ejemplo en la vida de muchos, particularmente de niños y de niñas. Y hoy lo que queremos es hacer una semblanza de esa vida y de esa obra que usted ha entregado al servicio social de los colombianos. Empecemos un poco por su niñez, esa donde fue hermano menor de tres hermanos, indudablemente de unos padres, Álvaro y Amparo, que se propiciaron en la construcción de un hogar que seguramente usted lo marcó. ¿Cómo fue esa primera etapa de su niñez? Pues la verdad me describiría como un niño bastante afortunado y con unos privilegios muy grandes pues en el contexto colombiano. Estuve en un maravilloso colegio en el cual han estado mis antepasados en tiempo atrás. Luego, la verdad, creo que es una niñez muy cómoda, una niñez muy tranquila, muy feliz, rodeado de primos, amigos, etc. No obstante, digamos, el contexto de violencia y dificultades que vivía el país. Luego, creo que eso realmente me marcó para compartir mucho de esos privilegios, la verdad. Claro, claro. El colegio Gimnasio Moderno. Así es. Allí fue donde usted estudió. ¿Qué le dejó a esa época del colegio? Grandes amigos, la verdad, los mejores amigos que todavía conservo y los que hago muchísimas cosas y comparto mucho de mi tiempo y ya mis hijos con sus hijos vienen del colegio. Y sin duda una formación con una pasión y con un aprecio muy grande por el país. Eso está muy bien. Realmente recuerdo muchísimo las excursiones que, a pesar de esa situación de violencia que vivía el país y de terrorismo, el colegio nunca paró de llevarnos a conocer el país y a explorarlo. Luego, creo que resaltaría eso, ¿no? Esos lazos de amistad tan profundos. Eso lo sensibilizó mucho. Y sí, el recorrido por el país a través de las excursiones fue lo máximo realmente. Una de las características de un líder es siempre como el deseo de sostenerse a pesar de las dificultades. En pos de un proyecto, de una misión, de una idea, ese carácter tesonero que usted tiene es un rasgo fundamental de los líderes que necesita este país. ¿Qué cree usted que lo identifica hoy como líder? Yo me describiría como un optimista. El optimismo es lo que siempre me lleva a pensar que las cosas son posibles de hacer y que realmente uno tiene que lograrlo. Ese elemento para mí es muy, muy, muy positivo y siempre me ha acompañado. Creo fervientemente en el optimismo. Ok. Hay un primer testimonio de sus padres que queremos que usted lo escuche y lo vean también los televidentes colombianos. Un poco sobre usted, sobre su personalidad. Veamos. Cuando era pequeño era juicioso, inquieto para viajar desde que estaba como desde los siete años. Le encantaba inventar paseos porque él decía que con los grandes habíamos hecho paseos, pero con él no. Alguna vez nos organizó un viaje. Fue donde la secretaria de Álvaro le pidió que le hiciera unas reservas para Aruba y logró hacer las reservas, logró reservar las hoteles y después nos contó que ya tenía todo listo. Y la secretaria muy querida le cooperó para hacer eso. Finalmente nos fuimos. Sí, finalmente lo logró. Alguna vez resolvió que quería ir a jugar, aprender a jugar tenis a la Academia Violiteri, Bolitieri, que es una academia muy famosa. Y él prácticamente organizó su viaje solo, pues nos contó cuándo ya teníamos era que pagar el curso, que era bastante costoso, pero sí, siempre determinado a lograr lo que se proponía. Estuvo en Bolitieri, sí. Nunca llegó a ser tenista, pero sí le gustaba mucho jugar. ¿Sus padres? Un ejemplo. ¿Qué le traen a usted? Pues son un ejemplo maravilloso. Ajá. Mi papá es un ingeniero, yo creería que estuvo en la mayoría de las grandes obras de infraestructura del país. Qué importante. Siempre dando ese ejemplo de ética, de honestidad y de desarrollo. Lo que tanta falta hace hoy. Así es. Y mi mamá, una mujer vinculada con la niñez, tiene una pequeña, lo único que hemos heredado, dijo yo, es una organización benéfica para niñas. Ajá. Se llama Organización Pro Niña Indefensa. Y mi mamá ha estado involucrada con esa organización, pues, desde hace muchísimo tiempo. La fundó una tía de ella, que estaba casada con una persona muy importante en su momento, que se llamaba Alfonso Palacio Rudas. Ajá. Surgió entonces esta fundación y siempre ha estado vinculada, muy pensando en el rol y en el compromiso social que uno tiene que tener, si es un privilegiado. Así es. Yo creo que esa sensibilidad y esos rasgos de sensibilidad social que usted tiene, pues, indudablemente, ya nos queda claro de dónde viene. Vamos a ir, queridos televidentes, a un primer bloque de mensajes institucionales. Ya regresamos. Recuerde escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo.unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter, arroba universidadunad. Ya regresamos. Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Hoy en compañía del doctor Alejandro Gamboa Castilla, presidente de la Fundación Plan en Colombia. Hablemos de la relación con sus hermanos, dos hermanos mayores. ¿Cómo fue con ellos? ¿Cómo usted, siendo el menor, pudo correlacionarse de manera directa con ellos? Sí. Debo confesar que en la infancia tuve como esa relación de hijo único, en cierta medida, porque mi hermana me lleva diez años, mi hermano ocho. Mi hermana se casó relativamente temprano, casi que con su primer novio, que sigue siendo su marido. Y mi hermano también salió de la casa muy pronto, ingeniero con mi papá, y empezó a hacer cosas en el terreno desde muy joven. Entonces había ese bache de edad. Sin embargo, mi hermana ha jugado ese rol de mamá permanentemente, siempre corrigiéndome e impulsándome para muchas cosas. Desde cómo, digamos que mi mamá trabajaba y hacía muchas cosas, desde cómo entonces se hacía la tarea, si comía bien, si... ¿Ha sido la mamá sustituta? Un poco, un poco ha jugado ese rol. Entonces pues tengo una relación muy estrecha de cariño y de admiración muy grande. Y mi hermano, mi hermano hoy en día diría que tengo una mucho más cercana relación que lo que tuve en la infancia, porque justamente durante la infancia pues le llegó el hermanito chiquito que de alguna manera le quitó ciertos poderes. Pero hoy en día tenemos una relación maravillosa. De hecho, pues mi señora y su señora son amigas desde el colegio. Él la conoció gracias a mi señora. Así que tenemos una relación muy estrecha y pues tenemos una relación de familia muy unida. Bueno, pues vamos a ver algún testimonio de esta relación con su hermana, con su hermana mayor. Él sabía que siempre contaba conmigo, entonces podía hacer las pataletas o lo que quisiera y yo lo salvaba, porque siempre era... Yo tenía nueve años cuando él nació, entonces fue mi muñeco y hoy en día todavía sigue siendo mi consentido. Él me puede decir que haga lo que sea, yo le corro y viceversa. Hace unos años me hice una operación y Alejandro, a pesar de que no estaba aquí o cuando le conté fue muy especial conmigo, me dio mucho ánimo y estuvo siempre pendiente de mí. Y cuando vino a visitarme y me pudo ver, me trajo unos regalos que para mí fueron especiales, no por su valor, sino por lo que ha pensado y eran cosas que a mí, cuando éramos chiquitos, me gustaba mucho comer. Eran unas pastas especiales y un chocolate especial y él se puso en la búsqueda de buscarlos allá en Estados Unidos, orgánicos, y que yo me los pudiera comer y eso me llegó mucho. Vea, hermano, toca el alma, toca el corazón, toca la fibra y eso es lo que nosotros queremos resaltar en este programa, ese valor tan importante que tiene la familia para cualquier persona, para cualquier colombiano y mucho más en este escenario en el que nos queremos comprometer con una paz perdurable para nuestro país. Bueno, volvamos un poquito a esta trazabilidad de su vida. Entra a estudiar economía a la Universidad de los Andes y allí es claro que hay una vocación importante de lo que hoy es usted. ¿Siempre quiso estudiar economía? No, voy a ser muy honesto, la verdad es que era un deseo, por ejemplo, de trabajar en función de temas del desarrollo, relaciones con desarrollo. Derecho me sonaba, pero me parecía que no tenía nada de números y de alguna manera me gustaban o creía y creo que meterle elementos de números a la carrera era muy importante. Vi el estudio de mi hermano que es ingeniero y mi papá sabía que tampoco mis matemáticas eran para ingeniero. Entonces creo que de alguna manera eso me condujo a la economía, siempre pensando, sí, en temas, digamos, de desarrollo internacionales. Fui el que participó en estos modelos de la OEA, de las Naciones Unidas, en el colegio, en la universidad, muy pendiente, digamos, de ese tipo de iniciativas a las cuales me inscribía y participaba muchísimo. En esta investigación que nosotros hicimos de su vida, encontramos que esas dotes del líder siempre sobresalieron. Indudablemente, trabajar en el liderazgo puede tener muchas vertientes, pero usted se fue por el lado social. ¿En qué momento toma esa decisión de ir a lo público? ¿Cómo fue esa transición? En la universidad siempre hemos tenido, y la Universidad de los Andes siempre ha contado con muy buenos profesores que han pasado por carrera pública, o han tenido carrera pública. Entonces uno empieza a tener como esos referentes de gente que o dedica una porción de su vida o toda su vida a lo público y empieza a no admirarlos, ¿no? Y, digamos, también contagia mucho en un salón el oír esas grandes historias, esas grandes experiencias que suceden en mesas y en discusiones alrededor de un país versus una empresa. No quiero emeritarlo. Entonces eso me empezó a emocionar y esos referentes empezaron a ser, digamos, bastante interesantes para mí. Ya cuando salí de la universidad, realmente lo que más quería era trabajar en lo público. Me presenté para bancos y cosas así. Me parecían unas entrevistas aburridísimas. Miremos este relato de una persona que también no quiere mucho y que nos cuenta esa faceta de liderazgo temprano suyo. Alejandro es una persona muy íntegra, digamos, una persona que desde chiquito también quería hacer alguna cosa y siempre la lograba y buscaba hacer. Como sobresalir y destacarse en ciertas cosas. No era buen deportista, pero sí era una persona que socialmente era muy activa y en la parte académica siempre se destacó. Quería como tener liderazgo dentro de su colegio y dentro de su universidad. Entonces, digamos, que siempre ha sido como una persona de una capacidad de liderazgo importante. Es una persona que siempre tiene como muy claro qué es lo que quiere hacer. Desde que se graduó en la universidad, quiso tener un aporte al país. No es fácil encontrar personas de su preparación, de su formación, que quieran dedicarle todo su tiempo al país. Entonces, yo creo que él siempre visualizó que quería hacer algo por su país y lo logró hacer y estuvo muchos años vinculado y sigue vinculado, digamos, hoy no al país como en el sector público, pero ayudando a la niñez en la fundación en la que está. Pero yo creo que es, digamos, esa claridad en los objetivos de ayudar al país. Su hermano Bernardo. Así es. Esa relación con él, amable, hoy más frecuente que nunca, hoy más intensa que nunca. Vamos a seguir explorando esta vida, queridos televidentes. La del doctor Alejandro. Una vida que nos va a seguir enseñando cosas muy bellas de lo que implica forjarse con una idea de país. Vamos por ahora a unos mensajes institucionales. Ya regresamos. No olvide que también nos pueden sintonizar en el canal de YouTube y, por supuesto, en el canal UNAT. Ya volvemos. Seguimos con UNAT, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Hoy en la grata compañía del doctor Alejandro Gamboa, un destacado líder que se ha dedicado en esta última etapa de su vida al servicio de la niñez colombiana. Doctor Alejandro, desde pequeño estuvo presente en su vida profesional y en su vida personal una persona que se reconoce como incondicional a usted en todos los aspectos. Camila Pérez. ¿Quién es ella? Mi todo. La conozco desde hace 15, ¿qué? Desde los 15 años o más, desde los 10 años. Tuvimos una relación de amistad por muchos años. Y de esas cosas que uno dice, bueno, el destino te las quiere poner y uno le hace el quite. Porque, pues, como decían mis papás, siempre he estado muy, siempre he sido muy explorador. Siempre he querido viajar mucho, estar en muchas partes. Y siempre pasaba que nos encontrábamos y yo me iba a alguna parte o ella a otro lugar. Camila Pérez es mi señora, la mamá de mis hijos. Y la que es mi compañera de vida. Bueno, pues, Camila también nos dio un testimonio sobre la relación de ustedes. Veamos la televidentes. Alejandro y yo nos conocemos hace muchos años, nos conocemos desde el colegio. Aunque no estábamos en el mismo colegio, teníamos como actividades juntas, el colegio él y el colegio mío. Y de ahí como que la vida nos fue llevando por el mismo camino. Estudiamos la misma carrera en la misma universidad. Trabajamos juntos, vivimos juntos en Nueva York, pero siempre como amigos. Como habíamos sido amigos de toda la vida. En un momento como que ya, pues, él estaba solo, yo estaba sola. Y yo creo que nos dimos cuenta que, pues, que teníamos muchas cosas en común. Y que realmente, pues, nos queríamos mucho. Y entonces ahí empezamos a salir y en ese momento a él le salió la posibilidad de irse a trabajar a Washington. Y me dijo, vente conmigo. Y esa fue como la decisión que tomamos de empezar como nuestra vida juntos. Cuando nosotros estábamos antes y éramos amigos, igual nosotros pasábamos mucho tiempo juntos, salíamos. Y mucha gente nos preguntaba si nosotros éramos novios. Incluso me acuerdo en una comida donde la gente nos preguntó que si nosotros éramos casados y que cuántos hijos teníamos. Y en ese momento nosotros éramos simplemente amigos y nos daba como risa. Y nunca, pues, como que pensamos que eso fuera a ser importante. Pero la verdad es que eso, pues, lo que muestra es que estábamos como hechos el uno para el otro. Y que tanto tiempo estando cerca, pues, nunca realmente como que habíamos tomado la decisión de estar juntos. Y finalmente, pues, ya fue muy chévere porque ya cuando empezamos a salir, muchos amigos de esos que nos lo habían dicho decían, no, pues, es que ustedes eran como el uno para el otro. Realmente siempre pensamos que ustedes deberían haber estado juntos. No entendemos por qué no lo habían hecho antes. El significado para usted, y para que lo deje también como una enseñanza de vida a los colombianos, del concepto familia. La familia es el soporte y por lo que uno da todo. Pero sí es esa base fundamental en donde se teje ese futuro de uno, ese presente, ese futuro de uno. ¿Y la palabra amor? La palabra amor es eso que se da sin esperar nada a cambio. ¿Y los hijos? Los hijos son la permanente enseñanza y también alegría en esa familia. ¿En un país como Colombia, qué dejarle a los hijos? Educación. No me cabe la menor duda. Usted es fruto de una familia muy estable. Muchos, la mayoría de los colombianos no lo han sido, no lo son. Precisamente porque nuestra sociedad es inequitativa, en buena parte es excluyente. ¿Cómo mejorar esa condición de bienestar integral para todos? Pues yo creo que justamente se trata de que todos tengamos unos mínimos fundamentales en el que nos den la tranquilidad y la seguridad para desarrollarnos. Que en nuestra infancia, por ejemplo, ningún colombiano pues tenga que pelearse por la comida, por el techo, por que no lo maten. Y poder entonces ahí sí ser una sociedad en donde nos encaminemos juntos por este proyecto que se llama Colombia. ¿Qué enseñanzas le deja usted a sus hijos? Yo le voy a ser muy franco. Yo no soy de esos que pienso tanto en esas enseñanzas de los hijos. Yo creo que eso lo deben decir los hijos. Pero me esfuerzo mucho en que las cosas se hagan de manera recta, con ética. Y creo en otra palabra, así como en el optimismo, creo en una palabra muy sencilla, que es la esencia. Que se hagan las cosas decentemente. ¿Sus hijos le cambiaron la vida? Totalmente. Totalmente. Son, pues como todo padre es orgulloso de sus hijos y son maravillosos, pero definitivamente es un factor que da un giro totalmente en la vida de uno. Uno piensa mucho mejor las cosas, uno reflexiona mucho mejor, mucho más sobre los retos o los riesgos que incluso decide tomar o no. Así que definitivamente es un giro de 180 grados el tener hijos y asumirlos con el compromiso que uno, o en mi caso, lo quise hacer así. ¿Cuáles son esos planes que más disfrutan como familia? Me encanta viajar y pasear. Suena al lugar común, pero de temas chiquitos a temas grandes. Es decir, sorprender a mis hijos que vamos a subir a la montaña cuando no lo tenían planeado y estaban esperando ir al club. Me encanta. O de hecho, poder viajar en familia. Lo disfruto muchísimo. Bueno, disfrutar la naturaleza es algo que me gusta mucho. Qué bien. Bueno, ha llegado el momento de cerrar este primer programa en homenaje a la vida y obra de Alejandro Gamboa Castilla. A nuestros televidentes, muchas gracias por su compañía. Los invitamos a estar conectados para nuestra próxima misión en donde seguiremos conversando con el doctor Alejandro Gamboa acerca ya de su trayectoria profesional y de su vocación de servicio y compromiso social con la niñez colombiana. Gracias a usted por estar en este primer programa de mención de honor dedicada a usted y a su familia. Muchas gracias por la invitación. A nuestros televidentes no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo arroba unad punto edu punto co y a nuestra cuenta de twitter arroba universidad unad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.